Es un gusto saludarlos en esta fecha tan especial. Una fecha que siempre comparto con ustedes. Siempre tuve el gusto, el honor de estar, de abrazarlos, de agradecerles. En tiempos donde la candidatura recién era incipiente y la agrupación tuvo mucho que ver. Así que hoy un poco más lejos, con otras responsabilidades. No quería faltar, quiero mandarle un abrazo grande a todo el equipo, a los cuales quiero, respeto y me siento amigo. Y especialmente al pájaro, agradecerle por su cercanía, su amistad, su compromiso y por todo lo que vamos a hacer juntos. Abrazo grande y gracias por todo.